nada más, que ricura barbacoita riquísima de la mera matita, tenquita el chilito de que está bañado? guajillo que ricura amigos para que se ubiquen un poco amigos donde está el pabellón gastronómico ubiquen esas torres, van a llegar ustedes por la parte de allá, si vienen del Estado de México, de la Ciudad de México o de Pachuca, van a llegar así aquí están las torres y justamente aquí en las torres, este edificio color anaranjado, es el pabellón gastronómico que es donde vamos a entrar ahorita ¿verdad? buenos días gracias y como pueden ver pues está alguito grande es para que ustedes vengan con su familia a comer, a desayunar algo hay de todos los guisos ¿verdad? mole verde, mole rojo este misiote hay este tlacoyo hay de todo un poquito ¿qué dice? ¿cómo estamos? curadito de pulque de nuez, de guayaba, de piña ¿de dónde viene el pulquito? de Mero, San Francisco, Tecajique a donde nacen los hombres así es así se llama San Francisco, Tecajique ahorita está la feria hay feria ahorita de ahí hay buen pulque de ahí Mero, de ahí lo hacemos ahí lo hacemos curaditos de garambullo que es la flor de por aquí flor guayaba, piña piña, guayabita nuez y natural ahí está para que se vengan a desayunar por aquí ustedes un pulcacho ahí está amigos bienvenidos a curaditos el güero gracias mi jefe lo van a ver por ahí en el YouTube el natural ¿a cómo? a 25 al medio 25 al medio ok traemos agua y miel también también a ver está muy bueno yo amo el pulque amigos yo soy de las personas que le entran al pulque de hecho para pulquito también está la región de Singilucan ah miren esa es buena para los problemas de la sangre ¿no? dicen así es así es ayuda a engrosar la sangre para esas personas que están anémicas ándele ándele eso es Mero aquí estamos sale pues gracias mi jefazo que tenga buen día buenos días de lo que gusten ustedes carnita este tlacoyos de todos los guisados tienen por aquí mole verde mole rojo pollito vean nada más ¿a poco no se les antoja venir a desayunar por acá amigos echarse un buen desayuno un tlacoyito ¿verdad? mi jefa buenos días de todo vean amigos que ricura chile relleno mole verde pancita riquísimo amigos pues vénganse para acá muchas gracias para que se desayunen amigos antes de comenzar el día vean la ricura de todo un poquito hasta de hierbillas van a encontrar por aquí quelite garambullo también tortitas de todo un poco para desayunar y lo más rico de lo rico es que es hecho a mano las tortillitas de maíz negro con sus tlacoyitos de frijol con ¿qué trae este? chorizo ¿qué trae? ah guajillo con chilito guajillo riquísimo mis amigos por aquí tienen amigos también que es codorniz ¿verdad? codorniz también quiero decirles que no solo van a encontrar los guisados normales que siempre se encuentran es decir carne de puerco pollito o chile relleno sino que algunas veces van a poder encontrar algunas cosas exquisitas o únicas por ejemplo la vez que fue la feria de Santiago de Anaya por aquí hubo mucho también bichos ¿no? este ¿cómo se llama? chamoes ¿no? ¿usted llega a traer también ¿no? o ya no? si de hecho escamol ah si ahí lo vi ahí tiene chiniquil chiniquil escamoles chicharras chambulines este los chiles rellenos de escamoles ah ok el mole de guajolote la pancita eso es lo que les digo amigos mole de guajolote pancita o sea no solo aquí pueden encontrar también guisados muy ricos de otro de otro estilo este para que ustedes prueben algo diferente cuando vengan por aquí ¿vale? entonces si quieren probar por ejemplo algo de chiniquiles en salsita o justamente ahí este tortitas de chiniquil para que ustedes se degusten lo que necesiten ¿verdad? entonces continuamos amigos ahorita nos sentamos a desayunar porque ya hasta se me ansojó todo y pues lo más representativo de Actopan la barbacoa ¿verdad mi jefazo? ¿cuántos años lleva usted aquí vendiendo barbacoa amigo? aquí como unos 25 a 30 años 25 antes de que empezara el tianguis ya vendías tú sí, claro ¿tú si crees que la barbacoa se inició en Actopan o en Villa de Tezontepec? en Actopan es la mera la mera mata de la barbacoa de aquí la Yedí el Ximbó el Ximbó también nació aquí ok y es la cuna de Ximbó ¿no? Actopan porque no se hace ninguna otra región ni del país ni del estado ahorita paso a echarme un taquito nada más que nada más que ricura mira papá es la patita es la pata del borrego ¿verdad? exactamente ay Dios mío ya se me antojó ahorita regreso amigo sí, sí, sí sí, sí porque ya se me hizo agua a la boca ahorita regreso y pues bueno vean amigos barbacoita riquísima de la mera matita tenjita ahí está ¿cómo estás brother? bien, bien, bien buen día buen día ¿a qué hora se empiezan ustedes a preparar todo hermano? bueno desde bueno el día consiste desde las 10 de la mañana y se le termina de trabajar más o menos tapar el horno como a las 5 de la tarde 5 de la tarde desde las 10 de la mañana hasta las 5 pero la preparación del borrego desde ayer ¿no? desde la madrugada sí podría decir que sí ahí está amigos vean nada más que ricura vénganse a topas mi gente este es el pabellón gastronómico que lo andamos recorriendo el día de hoy invitándolos aquí a que se desayunen una barbacoa o lo que gusten ustedes por aquí que hay bastante variedad muchas gracias amigo gracias buen día pues bueno amigos yo me voy a sentar en algún momento por ahí a desayunar para que también este les muestre cómo está esto vamos a ver un poquito de precios normalmente la comida ronda entre los 60 y 70 pesos y ya te ya te incorpora agua pero este qué dice cómo estamos pero ya lo que son los platillos por ejemplo especiales digamos el mole de guajolote está como entre 150 140 pesos o por ejemplo los chinicuiles los escamoles o las chicharras eso ya está un poquito más carito porque es algo exótico no lo encontramos todos los días pero más o menos 60, 70 baritos y ahorita vamos a ver a cómo anda el taquito de barbacoa cómo estamos bien si me reconoció o no claro que sí aquí andamos las troquitas mamalonas mamalonas sí ahora dije voy a grabar un poco de comida para para que conozcan el pabellón aquí también ya no tarda en llenarse esto ¿verdad? sí ¿a qué hora empieza la movida aquí? aquí como después de las 10 después de las 10 es donde se suelta el gentío ahí sí no se da ni abasto ¿verdad? así es qué bueno ¿a cómo está el kilo de barbacha ahorita jefe? ahorita estamos 480 pero se establece ¿no? es general o cada uno tiene su precio cada quien tiene su precio según su calidad lo más caro que podría yo encontrar un kilo ¿cuánto sería? pues 500 sería lo más caro lo más caro y y muy barato 450 450 500 ese sería el rango y por taquito 40 el taquito está entre 35 y 40 los domingos y martes estoy yo y mi hija porque tú está hablando con ella ahorita ella ella es mi hija ok pero le dije y allá y allá hago mole verde eso es en Tlabolilpan Tlabolilpan los martes ajá pero el domingo no va de feria por si quieres se va de la uva algún agua de sanar ok llegan a traer ropa ahí me he hecho una vuelta entonces para grabar si jefe gracias buen día bueno amigos pues ya me senté por aquí vamos a desayunar nosotros por aquí donde dice Shunboy barbacoa con somé en cheli nosotros ya habíamos desayunado por aquí y también para no errarle este todos los lugares de aquí son buenos para la barbacoa y yo no tengo preferencia por ninguno pero creo que si en alguna vez llegas a comer en algún lugar y te gusta entonces pues regresas ese es mi caso entonces yo voy a comer por aquí vamos a comernos una barbacoita que es justamente a lo que vengo el día de hoy porque es a lo que le traigo ganas ahorita les voy a explicar lo que es el Shimbó porque este es un platillo único de este lugar que no se ve en otras partes de Hidalgo y que tampoco se ve en otras partes de la república pero a ver si nos pueden explicar justamente ellos quienes son los que lo hacen para que yo no les dé información falsa ahí está amigos para comenzar el buen día vamos a echar un consomecito chiquito hermosito para darle aquí a que entremos en calorcito más que nada verdad un poquito de salsita y papaya selaya y por ahorita me pidió un taquito a ver cuánto me puedo comer están bastante bastante surtiditos vean el costo del taco es de 40 baros el que consome no sea ahorita pregunto amigos terminé no me comí los dos tacos la verdad soy de muy poco comer lo tengo que reconocer pero pues hay gente que si se echan sus buenos taquitos yo lo pedí para llevar voy a pedir unos tlacoyitos también que hacen por aquí miren aquí en cheli que es barbacoa y shimbó tortillas hechas a mano tienen tlacoyos también muy bueno yo lo recomiendo bastante para que se vengan a echar una vuelta por acá amigos les voy a mostrar lo que es el shimbó vean es una penca de maguey nada más nada más así para que lo vean si quieres para que no para que la gente lo conozca vean amigos ahí está lleva cuerito lleva nopales y este está hecho en el horno también como la barbacoa de piedra también cocido y por aquí me dice la patrona que ella ya estuvo en la tele verdad me dijo Berta Alfaro con el shimbó amigos ahí está el shimbó ese es el pollo que les digo que es muy famoso de aquí tiene un término en otomí no sé qué significa usted sabe qué significa qué significa qué significa qué significa como dentro de la penca pero bueno amigos vean qué delicia ahí está súper bueno el chilito de qué está bañado guajillo qué ricura amigos ahí se los dejo muchas gracias para que la gente lo conozca para que vengan a probarlo aquí estamos en shimbó y barbacoa cheli amigos para que vengan para que se echen un taquito de barbacoa de shimbó o de lo que gusten sale y continuamos gracias que tenga buen día gracias buen día gracias usted cuántos cuántos años lleva siendo barbacha 30 años y es como la segunda generación de familia o es la primera y de ahí se lo va a dejar a sus hijos si quieren y cómo los ve si los ve animados pues sí les gusta el negocio pero también están estudiando para alcanzar una carrera me van a regalar un taquito por aquí los amigos barbacoa rica barbacoa don poli amigos les digo yo no tengo preferencias por ningún lugar eso ya depende ya depende de ustedes amigos donde quieran comer no tengo preferencias por ningún lugar todos todos los lugares aquí son buenos porque actopan es la cuna de la barbacoa 100% entonces donde se sienten va a estar rico esto ya depende de ustedes ¿sale? pues bueno vean lo que me regalaron aquí vamos a echarnos la por acá échate la prueba échate la prueba nino chau chau